Ah, tenemos la tercera dispensación que viene siendo el gobierno humano. El gobierno humano. Entonces, ¿recuerdan? La primera fue... La primera fue la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, y ahora estamos en el pie del gobierno humano. ¿Usted qué entiende por esta dispensación? ¿Han visto estudios o han visto videos sobre esto? ¿Por qué no? Bueno, ¿qué entiende por el gobierno humano, la dispensación de un gobierno humano? ¿Ustedes qué entienden? Entonces, aquí Dios es el que dirigía a todos. También aquí. Aquí en el gobierno humano vemos, vamos a ver que Dios ya le está dando la autoridad al hombre para gobernar. Básicamente, con esta tercera dispensación, Dios va a dar una nueva oportunidad al hombre mostrando su amor y misericordia. Recuerda que cada dispensación termina porque el hombre falla, ¿correcto? Cae en la rebeldía. Entonces, cada dispensación es una manifestación del amor de Dios y de su misericordia hacia la humanidad. Entonces, en esta dispensación, Dios le otorga la autoridad al hombre para juzgar los actos de las personas. Y básicamente, de aquí en adelante, el hombre va a decidir qué castigo la persona merece cuando comete alguna inflación, una falla. Este es el castigo del día al día, ¿verdad? Pero Dios aún va a estar juzgando. Pero Dios le está entregando las manos del hombre a dirigir y o aplicar la sentencia y el castigo. Entonces, esta dispensación, ¿con cuántas personas empezó? ¿Con cuántas personas empezó la dispensación esta? ¿Cuántas personas bajaron de larga? Ocho. Ocho. Ocho personas. Entonces, vamos a empezar aquí con ocho personas, ¿ok? La dispensación esta. Y dice, ah, el 16, 18, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en larga tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, entraron en larga ocho personas. Cuando las ocho personas bajaron de larga, también podríamos decir que bajó en pecado, ¿ok? El pecado siguió en el corazón de las personas. Entonces, cuando esas personas, cuando esas ocho personas bajaron de larga, el pecado también bajó con ellos. El diluvio había limpiado la tierra de toda la maldad de los hombres, ¿verdad? Indios, todos aquellos. Pero no limpió el pecado, ¿ok? El pecado siguió en el corazón de las personas que se subieron al arca. Porque cuando ellos se subieron, estaban en la dispensación de la conciencia. Cuando se bajaron, se bajaron en la dispensación del gobierno humano. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, Génesis 8, 21, dice, Dios, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, ¿desde cuándo? Desde su juventud. Me llamó la atención que dice desde su juventud, y no dice desde su nacimiento, o desde su niñez. ¿Será que Dios está estableciendo que básicamente cuando ya la persona tiene conocimiento del bien y del mal, es cuando ya puede la persona ya, o sea, es cuando es discernible. ¿Recuerda cuando Jesús, lo que dice de Jesús, cuando iba creciendo? ¿Qué dice? Y Jesús comió hasta que pudo discernir que... ¿No es ese pasaje? A ver si lo encuentro ahí de repente. Pero... Hay un pasaje que dice que... Debe ser con Lucas. Entonces, a... Ahí no me encuentro el pasaje, pero... Pero hay un pasaje que dice que... Que comió... No recuerdo el pasaje, pero que hasta que pudo discernir entre el bien y el mal, hablando de Jesús. O sea, que hay un momento de inocencia. ¿Por qué? Entre las personas, entre las personas. Y yo imagino que por eso Jesús dijo... ¿Qué, cómo? Para entrar al reino del cielo, ¿cómo deberías de ser? Como un niño. Como un niño. Jesús dijo, bueno, deja que los niños vengan a mí. Entonces, me llama la atención que aquí... Nomás ahorita lo vi. Se me ocurrió que dice... Es... El corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Verdad? Ya cuando... Ahora, no podemos decir a qué años empieza la juventud. Pues, ahí sí ya entraríamos en otro tema. Entonces, los nombres de las ocho personas... Que entraron aquí... ¿Quiénes eran? Era papá, no era... Mamá, ¿cómo se llamaban? No sé. ¿Y los hijos? ¿Qué más? ¿Puedo copiar? ¿Ven? ¿Ya estoy copiando? Y tres mujeres, ¿verdad? Entonces, entró papá, no es... Mamá, pues no sabemos cómo se llama... Sam, Can, Hafe, y sus tres herposas. Ahora... Según la tradición... ¿Recuerdan cuando la hermana Corita estuvo aquí y dijo que... En el arca había entrado un desembodiente de Noé? De Necmeín. Que... Por eso... Era... Por eso... Venía la maldad. Venía la maldad. Bueno... Hay una tradición judía... No es bíblica, ¿ok? Hay una tradición judía... Que algunos judíos piensan que... La esposa de Noé se llamaba... Nada más... Nada menos que... Nada más... ¿Recuerdan a quién mencionó a la hermana Corita? Dijo... Caín tuvo... ¿Cómo tuvo el Caín o Caín tuvo? ¿No recuerdan? ¿Sí? Bueno... Entonces, ¿quién es ella? Mira... Vamos a Génesis 4.22 Esta es Génesis 4.22... Están los descendientes de Caín. Y dice... Y Sila también dio luz a Tubalcaín. A Tubalcaín es la persona que mencionaba, la hermana Clarita. Dice... Artífice de toda... Artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Y la hermana de Tubalcaín, quién era? Génesis 4.22... Nada más... Nada más... Entonces, ¿ok? Según algunas tradiciones judías... No todos los judíos creen, pero... Según... Ella fue la esposa de Noé. Algo que aclaran ellos es de que... A pesar de que era de la descendencia de Caín... Le acuerdo a que Caín era el malo... Esta persona... Era una persona de fe. Según la tradición, ¿ok? Era una persona que tenía mucha fe. Era temerosa de Dios. Entonces, no encaja decir que... Por esta persona entró en el mal... Si la nueva tradición dice que era una persona de fe. Entonces, el mal ya estaba en los ocho. El pecado. No tuvo que haber entrado nada. Ya lo traían. Entonces, ¿ah? Yo vi una película... Donde si uno de los hijos de él... Se le gustaba con un chico que tenía... Con un plan... Pero como dice usted... No ponen cosas de una película de familia... Pero uno... Sí. Pues sí. Bueno, ahora esa es una. ¿Ok? Esa es una... Una... Una versión. Otra versión... Se encuentra en el libro de los jubileos. Jubileos. Este libro es un libro apóquilo. ¿Ok? Escuchen lo que dice este libro. Es un libro apóquilo. Y este nos da... El nombre de otra... Persona... Para la esposa de Noé. Nomás se lo estoy comentando... Porque por si ustedes escuchan... O si... ¿Verdad? Alguien dice que... En el pre-pecado... Es porque ellos han visto esto... Pero déjame... Les digo... ¿Cuál es? ¿Qué es lo que dice el libro de los jubileos? Jubileos capítulo 4... Versículo 31... Dice así... Un año tras él... Un año tras él... Al concluir este jubileo... Murió Caín. ¿Cómo murió Caín? Le cayó su casa encima... Y apareció en ella muerto por sus piedras... Pues con piedra había asesinado a Abel. Y con piedra fue muerto en justa sentencia. Entonces... Jubileos... Dice que Caín mató a Abel... Y por eso murió... Con piedra... Versículo 33... Y el jubileo vigésimo... Dice... Y el jubileo vigésimo... Quinto... Tomó Noé por esposa... A una mujer de nombre... Enzara... Entonces... Según ellos... El nombre de la esposa se llama... Enzara... Enzara... Ella era hija de Barakiel... Su prima... O sea, era prima de Noé... En el año primero del quinto... Centenario... En el año tercero le parió a Zen... En el año quinto a Cam... Y en el año primero... Del sexto... Le parió a Capé... Entonces según jubileos... La esposa se llamaba... Enzamara... Según la tradición judía... La esposa era... Naman... Naman es la hermana de... Tuval Karim... Ok... Pero... Para... Curso... Para... Nuestro estudio... ¿Cuántas de las dos vamos a tomar? Ninguna de las dos... Ok... Porque la Biblia no lo dice... No lo dice... Entonces no... Entonces lo dice como información... No... Y no vamos a tomar ninguna de ellas... Nada más se las puse... Nada más se las puse... Entonces... Se van a esas... 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 Ocho personas del arca... Voy a poner aquí... Se van a las ocho personas del arca... Y que es lo primero que hacen... Vamos a ver... Vamos a ver... Génesis 8.15... Génesis 8.15 dice... Entonces... Habló Dios a Noé... Habló Dios a Noé... Diciendo... Sal del... Del arca... Tú y tu mujer... Y tus hijos... Y las mujeres de tus hijos... Contigo... Todos los animales que están contigo... Y vayan por la tierra... Y fructifiquen... Y multipliquense... Sobre la tierra... Entonces salió Noé... Y sus hijos... Su mujer... Y las mujeres de sus hijos... Génesis 8.19 dice... Perdón... 8.20... Edificó Noé... Y edificó Noé... Un altar... A Jehová... Y tomó de todo animal limpio... Y de toda ave limpia... Y ofreció el holocausto... En el altar... Entonces... ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Pues lo bajó del arca... Un... Un... Un sacrificio... ¿Verdad? Un sacrificio... Un sacrificio... ¿De qué lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? De animal... ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué un animal? Más bien... Por más... La pregunta es... ¿Por qué un animal? ¿Por qué? Porque recuerda que le dije que... En esta... En esta conciencia... Aquí el hombre se acercaba a Dios... Sin nada... Iba a hablar con Dios... Y recuerda que ya les pusimos que... En esta conciencia el hombre que tuvo que... Para acercarse a Dios... O para atacar a Dios... Tenía que... A ver... Hacer un sacrificio... Fue por eso que... Abel... Mató un animal... Y Caín... Llevaba flores... O... Legumbres... Dios aceptó el sacrificio... Y la ven... Porque era lo que Dios había... Establecido... Él llevó un sacrificio de legumbres... O... ¿Qué es esto? Buena intención... Pero no es lo que yo quiero... Dice el Señor... Entonces... A partir de aquí... Acuérdense que ya vimos que... Para buscar... Acercarse a Dios... Tenía que haber un sacrificio... Fue lo primero que hizo cuando salió... Un sacrificio... Matando un animal... Tenía que haber... Un derramamiento de sangre... ¿Ok? Fue por eso que fue lo primero que hizo... O sea que... Empezó bien... Entonces... El sacrificio... Era la única manera de acercarse a Dios... Después de que se perdió la inocencia... Cuando entramos en el periodo de conciencia... ¿Ok? Entonces... Por ahí la todo va bien... Ahora... Habrá su Biblia en Génesis 9.1 Génesis 9.1 dice... Bendijo Dios a Noé y a sus hijos... Y les dijo... Fructificar y multiplicados... Y llenar la tierra... Esto ya lo habíamos leído antes... Perdón... En Génesis 9.1 les dice eso... Después... En Génesis 9.7... Les vuelve a repetir exactamente lo mismo... Y les dice... Básicamente... Más ustedes... Fructificar y multiplicados... Proquear abundantemente la tierra... Y multiplicados en ella... Entonces... Dios le está dando a Noé... Aquí está Noé, papá... Y a sus hijos... Las mismas instrucciones que le dio a quién... A la nieve... ¿Verdad? Acá... A la nieve... Entonces... Las mismas instrucciones... Porque ellos van empezando ahora... De nuevo... De nuevo... ¿Verdad? Con ocho personas... Hay que multiplicarse... Hay que llenar la tierra... Hay que fortificados... Entonces... Dios da las instrucciones... ¿Será que Noé y su esposa... Tuvieron más hijos... Aparte de ellos tres? Sí... 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 No sé... Bueno... Son preguntas a... Pero... No... ¿Ok? Dice... A 919... Estos tres son los hijos de Noé... Y de ellos... ¿Qué dice? De ellos... Voy llena toda la tierra... Entonces... A 919... Estos tres son los hijos de Noé... Y de ellos... Voy llena toda la tierra... Si hubiera visto... Si hubiera visto otro... Entonces... Lo tendría que poner... Porque él también iba... Iba... A ocupar parte de... 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 Entonces... Lo más... Lo más tres hijos tuvieron... Fueron... Planearon su familia ellos viendo... Tres hijos... Recuerde que... Las características de la... Las características del gobierno... De la dispensación humana... ¿Cuáles eran? Aquí entran nuevas leyes... Cada dispensación son nuevas leyes... Nuevas... Nuevas reglas... Nuevas... Nuevas formas de que Dios va a tratar con el hombre... O permitir al hombre hacer... O no hacer algo... Bueno... Aquí empiezan nuevas reglas... Con el humano... Con el gobierno humano... ¿Cuál es una de ellas? Entonces... A partir de aquí... Ya el hombre podía comer... De todo tipo de... De animal... Antes... El hombre solamente podía comer... Aquí... Legumbres... Y era todo... Y granos... Y... Los animales... Y los animales... Todos comían plantas... Tanto animales... Como el hombre... ¿Verdad? No había muerte... Ah... No había... No había muerte de nada... Este... Al empezar aquí... El hombre ya pudo... Dios... Mira... Vaya conmigo... Nueve... A nueve... Siete... Génesis nueve... Siete... No... Perdón... Nueve... Tres... Dice... Todo lo que se mueve... Y vive... O será para mantenimiento... Así como las legumbres... Y plantas verdes... Os he dado todo... Entonces... Ya tienen más opciones... Para comer... Que ya no solamente se come... Ah... Ya no son vegetarianos... Y ahora... Ya son carnívoros... Ya... Ya pueden matar... Para comer... Que más... Que otra regla hay... Ah... Se prohíbe comer sangre... Génesis nueve... Cuatro... El siguiente versículo... Dice... Pero... Carne con su vida... Que es su sangre... No comeréis... Se puede comer carne... Pero... No la sangre... Y... Otra muy importante... Es la que sigue... En Génesis nueve... Seis... Básicamente... Entra la ley de... Ojo por ojo... Diente por diente... El que derrame sangre del hombre... Por el hombre... Su sangre... Será... Derramada... Entonces... En la dispensación de la... De la inocencia... Esta... Esta ley no existía... La ley es que... Las leyes predígritas no existían acá... Nada... Aquí Dios era quien... Buscaba... Aquí dice... Si matas a alguien... Vas a morir igual... Y no lo aplicó acá... Con Caín... ¿Verdad? A Caín... Dios todavía le da una oportunidad... Si hubieran estado acá... El... El... El mismo pueblo hubiera... Hubiera... Juzgado a Caín... Lo hubieran sentenciado a muerte... Probablemente... Entonces... Ya entra la ley... De... Ojo por ojo... Y... Tiempo... Espera... Así... No le llaman así... Yo le puse así... Entonces... Todo va bien... Ah... Dice... Versículo 9-8... Y habló Dios a Noé... Y a sus hijos... Con él diciéndole... Si va a ser un pacto... Ahora Dios... Con ellos... Versículo 11... Estoy en Génesis 9... Versículo 11... Un pacto es... No exterminaré ya... Más toda carne... Con agua de diluvio... Ni habrá más diluvio... Para destruir la tierra... Y cuál fue la señal que Dios le dio... Versículo 13... Mi arco he puesto en las nubes... El cual será por señal del pacto... Entre mí y la tierra... Entonces... Va todo tranquilo... Ellos van a... Van a... Duplicar... Van creciendo... Van teniendo hijos... O sea... Todo va bien... Pero... De repente... Ocurre algo inesperado... Ok... ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver el versículo... 9-20... ¿A ver quién es? Dice... Dice... Después comenzó Noé a labrar la tierra... Y plantó una viña... Y bebió del vino... Y se embriagó... Y estaba descubierto en medio de su tienda... Y Cam... Y Cam... Padre de Canaán... Entonces aquí tenemos a Cam... Padre de Canaán... Y Cam... Padre de Canaán... Vio la desnudez de su padre... Y lo dijo a sus dos hermanos... Que estaban afuera... Entonces... Sem y Jafé... Tomaron la ropa... Y la pusieron sobre sus propios hombros... Y andando hacia atrás... Cubrieron la desnudez de su padre... Teniendo vueltos sus rostros... Y así lo vieron la desnudez de su padre... 24... Y despertó Noé... De su embriaguez... Y supo lo que le había hecho quien... Su hijo de Juan... Su hijo de Juan... De esto... De esto que vimos ahí... Usted... No sé... ¿Por qué se le preguntaba si había escuchado... Oído algunos mensajes o estudios? Sacan infinidad de cosas... Por ejemplo... Dicen que... Que... Cuando Cam... Vio a la desnudez de su padre... Que cuando le fue a avisar... A Zen... Y a Jafet... Que fue el que se estaba burlando... Que lo dijo... No sé si ustedes han escuchado eso... Que... Que... Con malicia... ¿Verdad? En vez de decirles... O él... Irlo a tapar... Él vino a taparlo... Fue el hizo como para decir... Mira... Que viejo borracho... Como burlándose... Yo cuando leo la Biblia... Yo no... Yo no veo eso... ¿Ok? Entonces... Tenemos que tener cuidado de no... Meterle a la Biblia... Cosas... Que no son... Y lo malo... Mira... Lo malo es que lo enseñan... Con... Ahora si como... Con... Con autoridad... Como diciendo... Eso es... Si no lo dice... Pues... No sé... Realmente... Lo acabamos de leer... Le dice... Y Cam... Y Cam... Y Cam... Padre de Canaán... Vio la desnudez de su padre... Y lo dijo a sus... Dos hermanos... Que estaban afuera... Yo no veo... Yo no veo nada de que... De burlesco... O algo así... Entonces... No sé de dónde sacan esas cosas... Y... Y... Y para decir... Porque era... Porque era pecado de que Cam... Vio la desnudez de su padre... Van a Levíticos 18... Levíticos 18... Habla sobre... No ver a... No ver a la desnudez de tu madre... La desnudez de tu padre... La desnudez de tu... De la esposa de tu hijo... Usted puede ver todo eso... Pero Levíticos 18... Aquí todavía no estaba... Entonces... No podemos decir que Levíticos 18... Para respaldar esto... Porque todavía no existía... Estamos en el gobierno humano... Eso llegó con la siguiente disfrentación... Con Moisés... Ok... Entonces... Usted se va a encontrar que... Es que Cam... Vio la desnudez... Y ve la desnudez de un familiar... Es pecado... Y... Levíticos 18... Bueno... Levíticos 18 todavía no estaba en el... En el... Todavía no existía... Levíticos 18... Entonces... Me va siguiendo... Entonces... Dice... No dice que... No voy a decir como lo entiendo yo... Creo que ya lo habíamos visto una vez... Entonces... Teniendo vueltos los rostros... 24... Y despertó Noé de su embriaguez... Y supo lo que le había hecho su hijo más joven... ¿A quién se refiere Noé cuando dijo su hijo más joven? ¿A quién? ¿Quién es el hijo más joven de Noé? Ella es fe... El hijo más joven de Noé es Jafet... No es Cam... Cam es el del medio... Entonces está diciendo... Y vio lo que le hizo su hijo más joven... ¿A quién se refiere? Jafet... No... Porque Jafet... Iba... Jafet acompañó a Sem... Iban de espaldas... Entonces... ¿A quién se refiere? 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 Por alguna razón... El escritor nos dio... Cam y Canaán... ¿Está hablando de Canaán? Mira... En el capítulo 10... Vaya al capítulo 10... No, capítulo 10... Encontramos los descendientes de los hijos de Noé... Por orden de nacimiento... Y siempre aparecen así... Sem, Cam y Jafet... Vaya al 10-1... ¿Qué dice ahí? Sem... Entonces, está siendo Sem, Cam y Jafet... Ahí está el orden, ¿verdad? Ok... Entonces, cuando no hay hijo... Cuando dice que es su hijo más pequeño... Es imposible que haya sido Jafet... Y no se refiere a Cam... Porque Cam es el hijo del medio... Se está hablando de Canaán... Aunque dice su hijo... ¿Está? Recuerden... Así se... En aquellos tiempos... Ajá... David, hijo de... Jesús es hijo de David... Jesús no es hijo de David... Ajá... Hay otros ejemplos que hablan de... Que se brinca... Que el abuelo se brinca... Al papá... Y nombra al nieto como... O sea, se nombra como hijo de... De tal persona, pero... Entonces... Ajá... Entonces... Ahora... Entonces... ¿Quiénes son los hijos de Cam? De... De Cam... De Cam... De Cam... Vaya al día 6... Ahí nos dimos un poquito más adelante... Versículo 6... ¿Quiénes son? De Cam... De Cam... Entonces... ¿Quiénes son los hijos de Cam... De Cam... ¿Quiénes son los hijos de Cam? El hijo menor de Cam es... De Cam... De Cam... Y vio lo que le había hecho su hijo menor... De Cam... De Cam... Por algo se mencionó anteriormente... Por algo se mencionó en el versículo... A 22... Y Cam... Padre de Canaán... ¿Ok? Entonces... De nuevo... Escuché mensajes y predicaciones y estudios... Donde dicen que... Él fue el que hizo algo malo... Pero dice... No, 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 no... Dice... Supo lo que le había hecho... Su hijo más joven... Entonces... Este... Canaán... Algo hizo... Mientras... Noé estaba inconsciente... Que... Por eso viene la maldición... Para él... Entonces... Algo hizo Canaán... No lo indica... Pero algo hizo él... ¿Verdad? Es... Es diferente decir... Y supo lo que... Fíjate lo que dice el versículo... Déjaselo yo... Para asegurarme que no estoy aquí bien... ¿Cuál es? 10... 9... 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 10... 10... Y despertó... Noé de su envergues... Y supo... Lo que le había hecho... Su hijo más joven... Una cosa es decir... Supo lo que le había hecho... Su hijo más joven... Y otra es decir... Supo lo que había hecho... Su hijo más joven... Al decir... Le... Ya es algo... Algo... Personal... ¿Verdad? Supo lo que le había hecho... Su hijo más joven... Si dice... Supo lo que había hecho... Su hijo más joven... Pues... Ay... Hice una avería por allá... Se por tomar... Fuera... Al decir... Le había hecho... Algo le hizo a él... O sea... En su persona... Probablemente... Entonces... Esa palabrita... También es... Indica... ¿Verdad? Que... Para que... Solamente dice que le avisó... Ahora... Vamos a poner que él entró a un lugar... Y su papá estaba desnudo... Y lo vio... Y se... O sea que... No... No indica que lo vio... Que lo estaba buscando... Verlo desnudo... Probablemente... No indica... ¿Verdad? A lo mejor entró a la tienda de Noé... Y lo vio desnudo... Y mi papá está desnudo... Pero no sabemos lo que ocurrió... Este... Cuando hizo algo... Entonces... Ah... Entonces... Fue por eso que la maldición viene sobre Canaán... Y no sobre Canaán... Hay... 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 De nuevo... Dicen que por qué Cana... No maldic... Por qué Noé no maldijo a Canaán... Por qué... Pero... Pero... Otros... Enseñan de que no lo maldijo a él... Porque Dios... Ya lo había bendecido... Entonces... Dicen... Noé no pudo maldecir... Algo que Dios había bendecido... Entonces... Pero no tiene... Canaán no tiene nada que... Que ver... Con lo que ocurrió... Si... Vamos a verlo... Vamos... No, no... No vamos a verlo... Entonces... 925... 925... ¿Qué dice? Y... 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 Y dijo... Maldito sea Canaán... Ciervo de... Ciervo será... Sus hermanos... Entonces... Viene la maldición sobre Canaán... ¿No? ¿Qué? Porque recuerden lo que había pasado en Génesis 9-1... ¿Qué dice? Lea Génesis 9-1... Bendijo Dios a Noé y a sus hijos... Y le dijo... Indicar... 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 Entonces... Por eso dicen... Como Dios... Ya había bendecido a Noé y a sus hijos... Cam... Pero... Noé... No pudo maldecir a Cam... Porque ya habían sido bendecidos... Pero... Nada que ver... ¿Qué? Nada que ver con... Con la... Con la... Esas... Meterle... Estas metiendo... Suposiciones... Algo que la Biblia... No te está guiando por ese lado... Sí... Dice algo para... 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 Versículo 26... 9-26... Dijo más... Bendito por Jehová... Mi Dios sea C... Y sea Canaán su siervo... 27... Engrandezca a Dios... A Jafé... Evite... Entienda de C... Y sea Canaán su siervo... Viene... No solamente es una maldición... Sino también viene una profecía... Sobre Canaán... Una profecía... Que se va a cumplir... Y... A través de los años... Sobre la descendencia de Canaán... Canaán a quien le suena... ¿A Canaán o Canaán? Sí... No... Sí... Cuando... Cuando... Cuando iban los... Cuando... Moisés... Iban... Cuando salieron lejitos... A uno se dirigían ellos... A Canaán... A la tierra de Canaán... A la tierra de Canaán... Ya no... Ok... Entonces dirigían a la tierra de Canaán... Ahorita vamos a ver... 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 A la tierra... De cuáles tres... Viene la descendencia... De... Abraham... ¿De dónde vendría? ¿De dónde vendría? ¿Sí? ¿De dónde vendría? ¿De dónde vendría? Viene... Abraham... Viene de la descendencia... En el centro... Ahorita vamos a ver... Este... Vaya... Viva a... Génesis 16... Génesis 16... Y dice... Los hijos de Cam... Cus... ¿Sabes? Misraín... Y Canaán... Dice... Dice... Y Cus... Engendró a Nimrod... Entonces versículo 8... Quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra... Versículo 10... Y fue el comienzo de su reino en Babel... Entonces... Cam... Engendró a Cus... Y Cus... Y Cus... Engendró a Nimrod... Y Nimrod... Y Nimrod... ¿Qué hizo? ¿De esta tierra salió a Siria? Y fue el comienzo de su reino... Babel... Entonces... Cam... Engendró a Cus... Y Cus... Engendró a Nimrod... Y Nimrod... Hizo su reino en Babel... 12... De esta tierra salió a Siria... Y edificó Nínive... Fíjense... De cuando... Cuando... Cuando Conás... ¿Por qué Conás no quería ir a Nínive? ¿Y de dónde viene esa descendencia? ¿De Can? No... Sí... ¿De Can? Bueno... Sí... De... Canaán... De la maldición que es, ¿verdad? Can, Canaán... Cus... Y todos los demás... Entonces... Los nimilistas... Vienen de... De Can... De Canaán... Vamos a suponer que... De los malos entre comillas, ¿ok? Entonces... Era gente que estaba en contra de las cosas de Dios... Fue por eso que... Conás no quería ir... ¿Para qué voy? Si son malos... Y si se repiten los vamos a perdonar... Ajá... Entonces... Fíjense... Nínive es una de las ciudades... Fue una de las primeras ciudades que se edificó... La vemos desde Génesis... Entonces... A Siria... 12... Y Resenco... Entre Nínive y Cala... La cual es la ciudad grande... Misraín... Engendró a... Y el 14... A Patrusin... A Calusin... Suena como a... Medicina, ¿verdad? Patrusin... Tómase un Patrusin... Robitrusin... Dice... De donde salieron... ¿Quiénes? Los filisteos... ¿Quiénes eran? Enemigos del pueblo de Dios... Fue su principal enemigo... En toda la historia... Entonces... Ya viene... ¿Dónde vienen todos estos malos? ¿Verdad? Vienen de la... De... 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 De toda esta descendencia... Campos... Los filisteos... Todos esos... A... 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 Canaán... Dice... A versículo 15... Y Canaán engendró a Sidón... Su primogénito... Get... El jebuceo... El amorreo... El cerveceo... Get... Todos los malos... El abeo... El araseo... El simeo... El arbadeo... El samareo... Y el amateo... Y después se dispersaron las familias de los cananeos... Y fue el territorio de los cananeos... Desde Sidón... En dirección de Gerard... Hasta Gaza... Y en dirección de... ¿Dónde? Sodoma y Gamorra... Ahí viene Sodoma y Gamorra... Todo eso es lo que ellos hicieron... Y en Gaza... 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 Y en Gaza está al lado... Sí... No sé cómo está por eso... Aquí está... Aquí está Israel... ¿No? Gaza está por aquí... ¿No? Acá está... El río Ebrotes... El río... Tigris... Y por esta parte de acá... Mesopotamia... Babilonia... Mesopotamia... Babilonia... Mur de los Caldeos... Todas esas ciudades malas... En su biblia... En su biblia tiene los mejores mapas que este... ¿Verdad? Pero aquí está Israel... O Jerusalén... Acá está el mar muerto... Y todas esas ciudades... Bueno... Vamos al 11 a 1... 11 a 1 dice... Tenía entonces... La tierra... ¿Cuántas lenguas? Una sola lengua... Y unas mismas palabras... ¿Por qué dice en el capítulo 11... Versículo 1... ¿Por qué dice que empieza con eso? Que toda la tierra tiene una sola lengua... Y si vamos al capítulo 10... ¿Qué dice el capítulo... El versículo 5? El capítulo 5... El capítulo 5... El capítulo 5... El capítulo 5... Cada capítulo 5... Según su lengua... Ahora vea el versículo 10-20... Dice... Estos son los hijos de Cam... Por sus familias... ¿Y por qué? Por sus lenguas... Y el capítulo 31... Estos fueron los hijos de Sem... Versículo 31... Por sus familias... Por sus lenguas... Entonces... ¿Por qué? El 10... Nos da... A entender... Que ya habían separado... Por sus lenguas... Y en el 11... Nos dice que había... En toda la tierra... Una sola lengua... Bueno... Apenas la van a hacer... ¿Por qué sería? Bueno... Es... Es... Es como cuando usted lee... Génesis 1... Sobre la creación... En Génesis 1... Nos vemos... Y Dios hizo al hombre... Y después te explica... Cómo lo hizo... ¿Verdad? Más adelante... En Génesis 2... Y lo tomó... Y tomó de la tierra... Y lo hizo polvo... Y después hizo a la mujer... Y en Génesis 1... Nomás dice... Creó Dios al hombre... Y María de semejanza... Entonces... No son dos diferentes creaciones... Es la misma... Pero... El uno te dice... Cómo... El uno te dice... Lo hizo... Y el otro te dice... Cómo... Lo mismo ocurre aquí... En el capítulo 10... En el capítulo 11... Nos va a dar información... Nombres... Que... Si no tuviéramos el capítulo 10... Todavía... No supiéramos de qué se refiere... Entonces... Es por eso que lo ponen antes... Para saber... Por ejemplo... Mira... Aconteció toda la tierra... Una sola lengua... Y unas mismas palabras... Ok... La 2... Entonces... Todo el mundo hablaba lo mismo... Vendían del mismo... Papá y mamá... ¿Verdad? Todos hablaban lo mismo... No había... Lengua... No había separaciones... Nada... Dice... Versículo 2... Y aconteció que cuando salieron... Del oriente... Hallaron una llanura... En la tierra de Sinar... Ya había... Ya había morido Sinar... ¿Verdad? Cuando vimos las descendencias... En donde... ¿De quién era esa tierra? La tierra de Sinar... ¿De quién era? La tierra de Sinar... ¿Quién fue el que la... Lo leímos en una de las descendencias... ¿Ya me encontró la palabra Sinar? ¿Ya me encontró la palabra Sinar? El versículo 10... El versículo 10... ¿Y fue el comienzo de su reino, Babel? ¿En dónde fue el comienzo del reino de Babel? ¿En qué tierra? En la tierra de Sinar... Entonces Sinar está en Mesopotamia... Vamos a suponer que todo esto es Mesopotamia... Vamos a suponer que esto es... La Baja California... Y... 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 Uno de los caldeos... En toda la Baja California... Es Tijuana... Pero es como una ciudad... Entonces está... Sinar... ¿Sinar? ¿Sinar? Sinar... Sinar... Entonces nos está diciendo que... Fíjate, vamos a seguir... Dice... Aconteció que salieron... Que cuando salieron del viente... Hallaron una llenura en la tierra de Sinar... Ahora... Cuando dice... Sinar... Cuando dice... En Sinar... Versículo 3... Cuando dice... Salieron del... Salieron del oriente... Y aconteció que cuando salieron del oriente... ¿A quién se refiere? ¿Quién salió del oriente? ¿Quién se refiere? ¿Quién se refiere? ¿Quién se refiere? Bueno... Y ellos... ¿A dónde nos ponemos? Entonces... Cuando dice... Y salieron del oriente... Y salieron... Hacia la tierra... Y aconteció que cuando salieron... De oriente... O sea... Estaba hablando de... Todos... 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 Iba toda la familia junta... Todos... Salieron del oriente... Nadie estaba separado... Todos tenían la misma lengua... Todos estaban juntos... Entonces... Y... Se dijeron... Unos a otros... De todas las familias... Básicamente... Cuando se salieron del oriente... Era... Todo... Ser humano... Que había en la tierra... Salieron... Todos... No... Nadie se acercó... No... 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 Dios había dicho... Las... Pueblen y multiplíquense... Pero a estos andan juntos... Se abrieron todos... Y se fueron para acá... A la región vecinal... Ahí... Fue el libro... Que es uno... Era un... Un poderoso... Dice... Un poderoso ante los ojos de Dios... Pero en realidad... Una persona que... Afrentaba a Dios... Que no... 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 No era una persona... No era... No era temeroso de Dios... Era todo lo contrario... Este mismo fue el que... Dijo... Vamos a hacer la... La torre... Se cree que él fue el que la planeó... Así como... Nabucodonosor... Planeó su... Estad... Todo eso... El... Niño... Planeó su... La torre... Entonces... Dice... Versículo 3... Y se dijeron unos a otros... Vamos... Hagamos ladrillo... Y causámoslo con fuego... Y les sirvió el ladrillo... En lugar de piedra... Y el asfalto... En lugar de mezcla... Y dijeron... Vamos... Y edifiquemos que... Una ciudad... Y una torre... Cuya cúspide llegue al cielo... Y hagamos... Hagámosnos un nombre... En caso de que... Dice... Que si fuéramos a hacer una torre... Una ciudad... Por si... Por si fuéramos... Esparcidos... Que es lo que les había dicho Dios... Que se esparcieran... Que ellos estaban todos juntos... Haciendo la torre... Ahora... ¿Qué ha escuchado usted de la torre? ¿Por qué la hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno... Cuando ellos... Ellos se van todos juntos... Vemos la clara intención de ellos... De no separarse... Dice... Por si nos separa Dios... No es de que... Nos vamos a separar nosotros... Por nuestra propia cuenta... Sino por si nos... Separen... La intención de ellos... No era separarse... Era... Eran... Yo creo que... Eran... Yo creo que ahí venimos los mexicanos... ¿Verdad? Porque todas las familias ahí vienen juntos... Entonces... Ese era el plan de ellos... Estar... Quedarse todos juntos... Entonces... Quieren construir una ciudad... Entonces... Vemos su intención de no separarse... Y quedarse ahí... En esa área... En el caso... En el caso de la torre de Babel... Sería la parte más alta... Y era considerada como... Sería considerada como un lazo... Entre el cielo y la tierra... Sabemos que no la... Sabemos que no era... No era una... Una torre que... Literalmente iba a llegar al cielo... Pero está... Está siendo una hipórbele... Una hipórbele... Es exagerando algo... ¿Verdad? Como cuando... Ahí dice en la Biblia... Y todo el mundo... ¿No? Está exagerando... Porque no era todo el mundo... Entonces... Es una hipérbole... Del... Del... Del tamaño... Pero... Sabemos que era imposible... Que eso pasara... Y hagámonos un nombre... Y hagámonos un nombre... Ajá... Querían ser reconocidos... Ajá... Entonces... El construirla... Sería un símbolo... De que el hombre... Había alcanzado el cielo... Sin la ayuda de Dios... Por sus propias manos... Por su propia... Desfuerzo... Por su propia desidia... ¿Ok? Vamos a... Vamos a hacer hasta el cielo... Note que dice... Ah... Vamos a... Cuya cúspide llegue al cielo... No querían llegar a Dios... Vamos a... Nosotros vamos a llegar al cielo... Y a Dios no nos ocupamos... O sea... No era la intención de hacer una... Una torre como un altar... O un templo... Era... Era vanidosa... Era más... De ellos... Ah... Entonces... Ah... La torre que construyeron... No aparece como un templo... Es más bien... La expresión de soberbia humana... Que se... Que se propone construir... Una civilización... Para su propia gloria... Sin tener en cuenta... A Dios... ¿Ok? Entonces... Versículo 5... Descendió... Va para ver la ciudad... Y la torre que edificaban... Los hijos de los hombres... Y dijo Jehová... He aquí... El pueblo es uno... Y todos estos... Tienen un solo lenguaje... Han comenzado la obra... Y nada... Les hará de existir... Ahora que lo han pensado hacer... Entonces dice... Ahora pues... Descendamos... Y confundamos... ¿Por qué dice eso? ¿A qué se refiere ahí? Descendamos... Y confundamos... ¿Quién va a descender? Y quién va a descender... ¿Y quién va a descender? Bueno, porque Nosotros sabemos eso Porque Porque ya tenemos el Nuevo Testamento Pero en aquel tiempo no tenían ¿Dónde? Por ejemplo, cuando digo Hagamos al nombre Entonces, está hablando en plural Y aquí también dice Desde el principio Se está manifestando Lo que ahora nosotros conocemos como la Trinidad Pero no podemos jamás Jamás usen No, no Jamás quieran defender el concepto de la Trinidad Con Génesis Cuando Dios dice Hagamos al nombre Porque una persona que no cree en la Trinidad Les puede decir, pues dijo hagamos Puede ser veinte o diez O dos, porque no hay número Y aquí dice, descendamos Y conjuntamos También no podemos decir ¿Ves? Es un ejemplo de la Trinidad Porque el que no cree puede decir Hagamos No implica que sean tres Puede implicar que sean cinco Diez O por lo menos Más de dos Ok, entonces Los puede usar como respaldo Pero una vez que usted use el versículo del Nuevo Testamento Para identificar a Padre y a Nicolás Pero ahí todavía no Allí su lengua para que ninguno entienda Él habla de su compañero Así los esparció Va desde allí Sobre la paz De toda la tierra Y dejaron identificar la ciudad Entonces Ya Entonces ahora sí ¿A dónde los? Ahora sí ¿A dónde los mandó? Ah, pues vamos al capítulo diez Porque El capítulo diez ya dice ¿A dónde se fueron todos ellos? Ahí viene Todo Donde dice Los tres versículos que leímos Estos fueron los hijos Por sus familias Por sus lenguas En sus tierras En sus naciones O sea que cada quien Se empezaron a salir Dice Por eso fue llamado El nombre de ella Babel Porque allí confundió Jehová El lenguaje de toda la tierra Y desde allí Los esparció Sobre la paz De toda la tierra Entonces ¿Por qué? Porque Cuando leemos Vamos a por ejemplo De este versículo Ahora pues Descendamos y confundamos Allí su lengua Para que ninguno entienda El habla de su compañero ¿Cómo lo diría usted En el tiempo moderno? Bajemos y confundamos Su qué? Su idioma ¿Verdad? Vamos a confundirles el idioma Para que Para que no se Para que no se Y así lo entendemos Entonces ¿Por qué de repente Le cambiamos el concepto Cuando vamos a A hechos Y se derrama El Espíritu Santo Y dice que El Espíritu Santo Repartió lenguas ¿Por qué Ese Ese concepto De lenguas La gente lo aplica Como Lenguas Como No sé En vez de idiomas Lenguas de conocimiento Como lenguas de conocimiento Ya ve que Que hablan de lenguas Y realmente uno no lo entiende Entonces por qué Acá lo aplican Como lenguas Como Lenguas celestiales Y acá Aquí se les da La aplicación correcta Lenguas Idiomas Vamos a confundir El idioma Podríamos decir Entonces En hechos Es lo mismo Cerreros ¿Cómo dice El Espíritu Santo Y todos hablaban Idiomas Ajá ¿Si me expliqué ahí? No los leía juntados No los leía juntados Entonces uno lo usa como Es que nosotros hablamos El lenguas Porque es la manifestación Del Espíritu Santo Es lo que Es lo que enseñan ellos Pero Entonces aquí Aquí se refieren Dios Claramente Al igual que allá No sé por qué Lo dividen Versículo Capítulo 11 Versículo 10 Estas son las generaciones De Zen Estas son las generaciones De Zen Entonces ya Por eso dije que Abraham venía de Zen ¿Ok? Por eso Usted escucha Muchas noticias Ahora que Cuando dice ¿Cómo le llaman A la gente Que odia A los judíos? Que son que? No Antisemitas Por eso le dicen Son antisemitas Cuando dicen Son antisemitas A los judíos A los judíos Descendientes de Abraham Por ser A los judíos De usted Nos den En la gente A los judíos A los judíos Ahorita Ahorita está eso De ¿Se ha escuchado mucho? No Ahorita Esa de Esa de los cenitas Creo no, pero en las noticias también hay algo de eso Abraham es lo que vamos a ver entonces estas son las generaciones de Zem 1110 Zem de edad de 100 años engendró a Arzafat dos años después del diluvio entonces estas generaciones que vienen del capítulo 10 pero en el capítulo 11 del 10 al 26 nos llevan con el propósito de que nosotros entendamos de que Abraham viene de Zem y es precisamente la siguiente persona con la que Dios va a tratar la siguiente dispensación por Abraham entonces si entonces dice 11 11 1125 y vivió Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas Tare vivió 70 años y engendró a Abraham a Nacor y a Aran los tres varones y ahora dice los descendientes de Tare estas son las generaciones de Tare Tare engendró a Abraham a Nacor y a Aran Aran engendró a Lot Lot era el sobrino de él dice y murió Aran antes de que su padre Tare en la tierra de su nacimiento de Ur de los Cateos entonces por eso le dije que cuando estaban cuando dijo que todos andaban todos juntos porque estos de Zem que son los descendientes de Abraham en donde en donde estaban por aquí le puse ah aquí le puse mur de los Cateos entonces esta es Mesopotamia y aquí estaba Ur de los Cateos acuérdense que todos habían venido para acá a la tierra de Sinaí de Sinaí 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 o este es Ah este es el viejo entonces por eso todos andaban juntos y todos vinieron a la región de Sinaí aquí está Ur de los Cateos fue por eso que aunque Abraham era de la descendencia de Zem él se encontraba en el territorio que había sido fundado por los descendientes de de Caín porque iban todos juntos de de Caín porque andaban todos juntos y de aquí Dios fue donde los sacó él de una familia un doble atrás de una familia porque estaba en una región donde estaban estos que se ven quedando aquí entonces y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres el nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor mixta hija